La ciencia no está delimitada por su investigación, o sea, por el tema, sino por su método. Tú puedes investigar lo que quieras, lo que gustes y mandes, bajo método científico estás haciendo ciencia, sino estás haciendo charlatanería. En un momento en el que lo señalaron de ¿Cómo investigas telepatía? Pues ¿por qué no? El tema no tiene un método, más bien es tu método. Pues existe la telepatía, a ver, no vamos tan lejos, güey, a ver, les voy a poner un contexto de la Guerra Fría. Tanto de una parte como de otra, de la CIA y de la KGB, güey, es neta, empezaron a buscar a los telepatas. Es que justo, hasta hay una película que se llama, muy buena, te la recomiendo, justo esto que estás diciendo que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y salen muchos actores, sale Ewa McGregor, sale George Looney. Es muy así, muy, muy olvidada. Y justo habla de eso, güey, de la época en la cual Estados Unidos en la Guerra Fría dijo, güey, yo voy a buscar cómo controlar a la gente y a la mente, güey. A ver, y para que entienda el público, la Guerra Fría, porque es Guerra Fría, no es como lo que estamos viendo ahorita con Rusia y Ucrania, KGB y CIA. Se tienen datos específicos, neta, no es mamada, yo no lo digo yo, investiguenlo, siempre he dicho, investiguenlo. No todo lo encuentran en internet, ojo con eso, eh. Hay que rascarle. Sí, hay que rascarle y es justo el trabajo de un investigador. O sea, tienes que rascarle por debajo de las piedras. Entonces hay datos, hay dos revistas que yo leía, que últimamente no he comprado Año Cero porque no he visto sus últimos números, pero Año Cero. ¿Pando era de Año Cero? Tres o cuatro reportajes, un gran amigo mío, un entrañable amigo mío que es Enrique de Vicente, fue director de Año Cero. Y hay unos números increíbles de lo que les estamos hablando. O sea, del justo, a ver, cuando dices, ah, es que esto lleva telepatía, pues sí, animal, porque existe lo sensorial. O sea, justo existe ese paradigma de la paradigma psicología donde entra el estudio de la parapsicología. Y es eso. Telepatía, precognición, combustión espontánea, dermovisión, o sea, todo aquello que crees que es irreal o que es ficticio o es de un superhéroe. Pero hay humanos que pueden ejercer eso. Yo tengo un gran amigo que es Jorge Astiaro, que estudió, que se preparó y hace telequinesia.